Que el Calderón se encuentra nuevamente en el ojo de la polémica, esta vez decidió aprovechar todos sus conocimientos jurídicos y tener de padre a uno de los abogados más reconocidos en el medio para interponer una querella por injurias contra Tanza Varela. Pero al parecer hoy la polémica toma una nueva arista, luego de que apareciera Nicolás Yungue reafirmando todos los dichos, asegurando incluso poseer pruebas que lo respaldan. En el noveno, piso nueve, cuarto jugado de garantía. Están en el mesón de atención al público, luego Tanza Varela con Hernán presentándola, querella por injurias contra Tanza Varela. Intrusos. Tal como lo dijo Gael Calderón, a primera hora del viernes recurrió junto a su padre Hernán Calderón a interponer acciones legales en contra de su enemiga Tanza Varela, quien reveló supuestos amoríos ocultos entre los futbolistas Nicolás Canales y Mauro Libi, con quien incluso habría estado al mismo tiempo que con Valentina Roth. Gael Calderón estuvo casi todo un año acostándose con Nicolás Canales. ¿Se acuerdan de Mauro Libi? Sí, sí. Fútbolista de Colo Colo. El de Vale Rock, con problemas de golpe y todo el tema. Sí, sí. Y bueno, también estuvo fácil. A Chico Canales siempre le gustó nuestra querida Kael Calderón porque la encontraba de los likes, tuvieron una relación larga. Pero para desgracia a Raquelita, hoy se suma un nuevo personaje clave en toda esta historia. Nico Jung ha decidido avalar todos los dichos de Varela, comentando incluso que existen pruebas que reafirman todos los dichos. Yo lo había escuchado, pues, que hasta ahí. Y es más, varios de Colo Colo, que hasta ahí, Mauro se los había comentado de que había estado con las dos. No te puedes dar derechos de criticar y hablar de otras personas cuando tenés gallitas, dejás de vivir, o tenés ni cosas escondidas. De repente uno cree que hace muchas cosas piolas y siempre se filtran a todas partes. Pero si son ciertos todos los dichos de danza, ¿por qué la hija de la raca habría decidido llegar incluso a la justicia? Yo no sé cuál es el trauma o el escándalo que hacen o qué ella hace, porque ella lo transforma en un escándalo de que se metió con un gallo, con un futbolista. Así que tiene, el gallo no es feo, o que haya experimentado un trío, no sé, no sé cuál es el atado. Pero ¿quién sería por estos días una de las más indignadas con toda esta nueva polémica? Sería la Quintrala, quien siempre ha intentado mantener la imagen de su hija lo más intachable posible. Situación que últimamente se le ha escapado de las manos a raíz de la seguidilla de polémicas protagonizadas por su hija. El día de hoy, ¿qué tal? Raquel, ¿qué te parece a la declaración de Danza Varela? Que dijo que él habría estado con futbolistas. Raquel, ¿qué te parece a la declaración de Danza Varela? De Danza Varela contra aquel Calderón dijo que habría estado con futbolistas. Tiene nada que dominar. En el Calderón va a interponer una querella. Lo que yo no entiendo es a pito de qué la Danza y Nicolás Jungi desclasifican esto de que el Calderón. O sea, para hacerle daño, porque ella hoy día está con Pablo Chilic, a pesar de que el Calderón a mí, te diría, me cae mejor la Danza incluso. Y por una persona que está acostumbrada siempre a estar inventando cahuines, estar inventando tonteras para separar relaciones, no debería influirles tanto. O sea, yo por lo menos no lo haría. Tenemos que tener claro de que para figurar siempre ha estado inventando cosas. Está bien si ella, en su forma de defenderse, está bien, porque igualmente molesta cuando alguien que no tiene relación con vos se venga a meter o a contar cosas tuyas. ¿Cuántas hay por el otro lado? La justicia es quien por estos días resolverá la polémica. Por el momento, solo nos queda esperar ver cómo termina esta nueva bataola, que de seguro no debe tener muy contenta Raquel Argandoña, quien solo hace un tiempo se jactaba a tener una familia perfecta. Nico Yungue asegura llamar a los dichos de Tanza Varela, pero, Michael, ahora sí ya se inició el proceso legal. Esta querella fue acogida por los tribunales y viene la primera instancia en donde se le da la posibilidad a Tanza de pedir las disculpas públicas. Claro, como bien dice, la querella ya fue acogida. Tienen que hacer una citación donde esperan en primera instancia que Tanza pida disculpas públicas y si no, se empieza a revisar si hay un ánimo de injuria en todos los dichos de Tanza Varela. Yo voy a pedir disculpas públicas a la única que le he pedido disculpas en mi vida por lo rebelde que fui, fue a mi madre, pero a nadie más. No le voy a pedir disculpas a las Raqueles, por favor. Ya, ya, ya. Lo interesante es que ahora sale Nicolás Yungue hablando más extenso. ¿Se acuerdan cuando Tanza desclasifica todo esto? Nicolás estaba en el panel con nosotros y él hacía gestos, pero como que no hablaba mucho, se hacía el desentendido. Ahora Nicolás Yungue sale hablando y ratifica los dichos de Tanza. O sea, incluso él también comentó que tiene pruebas de esta supuesta relación, pruebas que se podrían ver a través de un computador, dando a entender que serían pruebas audiovisuales. Ojo que esas pruebas no van a cambiar un poco el curso de la historia. No, claro que no. Porque acá nos está comprobando si efectivamente Raquelita tuvo o no un romance con Mauro Livio o con el otro señor futbolista, sino básicamente si Tanza tenía el ánimo de injuriar a Raquel cuando comentó esta información. O sea, las pruebas no van a ser admisibles. Pero sirve para la honra de nuestra... Ahora, ¿qué tiene en la cabeza Nicolás Yungue que se mete en un lío gratis? ¿Por qué? Se está colgando de un lío. No, él estaba acá. ¿Por qué le contó a Tanza? Sí, no. Y esto se dio... Y Pirihüín, a pedir disculpas públicas y chao. No, yo no voy a pedir disculpas públicas porque yo no soy así. Yo dije... Pide disculpas acá. Yo dije lo que elije y no voy a andar pidiendo disculpas públicas. ¿Vos te crees, Pirihüín, que con estas fachas del esquema para la colina? Mira lo que me faltó. No voy a terminar viendo a mi Pirihüín en colina. Voy a ir con la abuela y la citada. Oye, ahora pasa lo siguiente. Tanza, si tú no le quieres dar las disculpas públicas, en el fondo, de alguna manera, si se llega el proceso, van a tener que llamar a tribunales que no sé si irá a ir, Mauro Livio, Cristiano... Con las canales. Bueno, yo entonces me chica. Ahora, espérame. Si a ti va a depender de cuál es la sanción que se te dé. Pero piensa, la sanción penal que se puede dar es de 61 días a 541 días. Y si no, puedes tener penas remitidas o trabajos comunitarios. Prefiero estar en un calabozo antes de pedir disculpas públicas por algo tan verdadero. ¿Cómo vais a hacer el programa? No me importa si pares con Lindsay Lohan. Pero prefiero estar en un calabozo antes de pedir disculpas a una persona que una vez me trató de drogadicta, de prostituta y que yo me andaba acostando con un viejo roñoso de la esa. Entonces, yo, ojo, a mis niñitas, a mis fans, las tengo de cabeza y les estoy advirtiendo que me busquen las grabaciones del matinal porque estoy pensando también en contrademandarlos por los dichos de Raquel. En su momento, si a mí que yo me quede callada. Pero ahora sí me van a demandar. Hay que empezar el experimento. Es decir, Raquel Argandoña hizo pie de guerra en contra de la danza en TVN para que Tamsa no participara. ¿Qué dio mi cabeza? Bueno, da lo mismo. Yo creo que si ellos me demandaron por una cosa tan verdadera, yo voy a contrademandar a las señoritas Raqueles por dárselas de monja y haber hablado tan mal de mí.